Una mujer viaja por un trabajo a la Ciudad de México El problema es que si hubiera aprendido a leer, este viaje habría sido sensacional Niebla de Culpa cuenta la historia de una mujer analfabeta Que viaja a la Ciudad de México para hacerse cargo de un bebé Que es de la niña que ella cuidaba cuando era pequeña ¿Qué te pareció? Me parece que es una película que está muy bien filmada, está muy bien hecha Es muy clara en lo que pretende hacer, aunque de repente podríamos incluso, no sé Pesar que es un poquito obvia, está muy bien actuada Me encantó la fotografía y la manera en que está planteada es un melodrama Más bien, es un drama llevado a sus últimas consecuencias Funciona, de verdad funciona muy bien y créanme, les va a quedar muy claro Lo que el director y el autor quieren decir Estoy de acuerdo contigo, creo que es una película que te genera mucha angustia como espectador Porque es como una serie de eventos desafortunados, te empiezan a hundir cada vez más Está muy bien actuada, Marina de Tavira está muy bien, aunque es un papel muy pequeño Y creo que la historia se presta para varias lecturas Yo creo que las personas que vayan a ver el cine van a salir hablando de ella Por los temas que maneja Aunque sí, coincido con Edgardo, que de repente puede ser bastante, digamos, poco sutil Al momento de plantear las ideas ¿Y dime, la ves o no la ves? Yo sí la veo porque finalmente me gusta mucho este tipo de cine mexicano Yo también la veo porque créanme que es una historia que los va a poner a hablar después Queremos estar en contacto con ustedes Síguenos a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Twitter como la veo o no la veo Pues suscribas a este canal que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist que se llama la veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!